Feria Quinta, Infra Hebdomadam Duode Vicesimam Per Anum Salvete, fratres, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eques lexios Sancti Evangelii, Secundum Mateum. In ilo tempore, venid Iesus in partes Cesaree Filippi, ed interrogaba discípulos suos dicens, «Quem dicunt homines esse filium hominis? Ad ili dicerunt, «Ali Ioannem Baptistam, ali autem Eliam, ali vero Jeremiam, aut unum ex profetis. Dicit ilis Iesus, «Vos autem queme esse dicitis?» Respondens Simon Petrus dicit, «Tu es Christus, filius Dei vivi!» Respondens autem Iesus dicit ei, Beatus es Simon Bariona, «Quia caro et sanguis non revelabit tibi, sed pater meus quincelis est. Et ego dico tibi, tu es Petrus, et super anc Petram edificavo Ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversus eam. Tibi davo claves regnii celorum, et quodcunque ligaveri superterrem, erit ligatum in celis, et quodcunque solveri superterrem, erit solutum in celis. Dunc precepit discipulis, ut nemini dicerent, quia ipse eset Christus. Exinde cepit Iesus ostendere discipulis suis, quia opporteret eum ire Ierosolimam, et multa patia senioribus, et principibus acerdotum, et scribis, et occidi, et tercia die resurgere. Et assumens eum Petrus, cepit increpare ilum dicens, absida te, Domine, non erit tibi hoc. Cui conversus dixit Petro, vade post me, Satana, scandalum es mici, quia non sapis eaque dei sunt, sed eaque hominum. Verbum Domini En aquel tempo, llego Jesus a la region de Cesarea de Filipo, e preguntaba a sus discípulos, quien dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. El les preguntó, y vosotros quien decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor El don de hoy Jesús que me haces esto. ¡Apocritéis de, Simón, Barioná, Jotisarx, Kai Haima, Uc Ape Calypsen Soi, Aljo Patermujo En Tois Uranois. Cagodes Soi Lego Jotisuei Petros, Kai Epitautete Petra Oikodomeso Muten Ecclesien, Kai Pölai Hadu, Uc Atis Jusus Sin Autes. Dosso Soi Tas Kleidas Tes Basileias Ton Uranón, Kai Ho Eán Deses Epitesges Estai Dedeménon En Tois Uranois. Kai Ho Eán Luses Epitesges Estai Leluménon En Tois Uranois. Tote, Diesteilato Tois Mathetais Hina Medeni Eiposin Jotiautos Estin Jokristos. Apó Tote Erxatojo Jesús Deik Núein Tois Mathetais Autú, Joti Dei Autón Eis Jirosolima Apelzein Kai Polá Pasein Apó Ton Presbyteron Kai Argiereon Kai Grammatéon Kai Apoctan Zenai Kai Tetrite Jemera Egerzenei. Kai Proskal Proslavómenos Autón Jopetros Erxato Epitimán Autó Légon Jiliozoi Kyriye Oumé estai Soi Tuto Jodas Trafeis Eipen To Pétro Huypagé O Pésomu Sataná Skándalon Eie Mú Jotii Ufron Eis Ta Tu Theú Allá Ta Ton Anthrópon Ho Lógos Tu Kyriyu Dominus Boviscum Benedicat Vos Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen Benedicamus Domino Deo Grazias